La idea durante todo el año es realizar actividades que tengan que ver con cumplir las obras de misericordia, con visitar ancianos, todas las obras de misericordia que manda la Iglesia Católica. La idea es ir haciendo actividades con ellos para cumplir con eso. Y después realizar misiones. Bueno, los chicos te pueden contar. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo se organizan, cómo realizan esas actividades? Bueno, las misiones las organizamos. Por ejemplo, tenemos un fin de vamos a Nizindar, otro fin de Agán. Así nos vamos misionando. A mí lo que más me gusta es misionar. Lo que más me gusta es practicar los cantos para la Iglesia. El mismo sábado se practica para la Misa. Organizamos la Misa. Cada uno tiene como su rol en la Misa. Yo, por ejemplo, dirijo. Otros cantan, otros tocan los instrumentos. No sé, Solana. Sol, vos, ¿cuándo, por ejemplo, venís? Yo empecé, bueno, a mitad de año, del año pasado, no, sino del anterior. Y, bueno, sí, también, el año pasado empezamos a organizar nosotros mismos las propias misiones. Nada, tenemos que organizar juegos, actividades, todo, para tener un cronograma más o menos organizado. Para que se pueda realizar y, nada, poner la mía en las misas me toca hacer. A veces leer, a veces canto, depende. Depende, van, 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 van. Sí, vamos rotando. ¿Y en tu caso? Bueno, yo ya vengan hace cinco, cuatro años y medio. Y, bueno, sí, bastante. Y, el año pasado tuve la suerte que me tocó organizar varias misiones. Así que, bueno, también el año pasado participamos de una misión bastante importante con chicos de Capital en Verdier. Y está bueno porque es algo que llevamos a las distintas comunidades como Verdier, Inés Indar, que, bueno, por ahí no es como salto. Seguro. ¿Tienen la posibilidad de llegar esos chicos que tal vez no tienen la misma posibilidad de ustedes que están todo el día en contacto o pueden estar con las misas y demás? Claro. El año pasado nos propusimos como meta dar catequesis en Verdier a los chicos que no habían tomado la comunión. Y a fin de año pudieron tomar la comunión, sí. Digamos, el adulto en estos casos le da el espacio para que ellos puedan realizarse y, bueno, y cumplir, digamos, cosas que van a salir de ellos. Pero con el adulto por ahí se los va encaminando un poco. Pero el espacio es para ellos realmente y da frutos y los chicos vuelven renovados. Eso está bueno y se nota, bueno, en la camaradería, por ahí vamos a mandar al frente a los que no quisieron hablar por allá atrás, pero todos hicieron. Bueno, y tenemos, mirá, la palabra del Padre Abel que siempre es bueno. Así, permiso, buenas tardes. Me voy a cruzar, me voy a cruzar. Padre, hemos venido a irrumpir en el trabajo que están haciendo. Felicitaciones en su nombre. Bueno, en primer lugar, agradecimiento y felicidad a los chicos, porque incluso con esta inquietud de Cristina que viene un día y me dice, ¿qué hacemos con el universo eucarístico? Y lárguense, lárguemos, no, la única parroquia en toda la diócesis, toda la diócesis, me lo dijo el obispo otro día. Y nos llaman pidiendo lugares para ir, es gracias a este grupo. Así que Cristina, es un orgullo, sí, es un orgullo dejar los que trabajen y que ojalá tengan mucho éxito en todo lo que ellos puedan organizar para recoger fondos, para que los gastos se alivien. Y ojalá pudiéramos llevar a los de Roja que nos piden, de San Nicolás que nos piden, ¿cuántas partes? ¿Cuatro lugares? ¿Cinco lugares? ¿Diez lugares? Y apenas, ¿entraba un cuantos? Bueno, estamos en la novena del Espíritu Santo. Y dentro de la novena, el miércoles, hay una misa, voy a usar dos palabras que no me gusta mucho usar, pero que es muy necesaria, interpretarlas bien. De sanación y liberación. Hay mucha gente que está atada, atada por muchas cosas. En primer lugar es el pecado que nos ata, el egoísmo que nos ata, la maledicencia. Bueno, tantas cosas que tenemos que liberarnos. Y por eso existe también, que es bueno invocarla a veces, que fue una devoción que trajo desde Alemania el Papa Francisco, donde era Bergoglio, o creo que era estudiante incluso, desde Alemania, que es un sencillo cuadro. En nuestra señora, la que desata los nudos, la desata nudos, pareciera que fuera medio supersticioso, porque uno dice, ata un nudo, ata un nudo, pero estamos atados muchas veces, necesitamos libertad para actuar, como ustedes dicen los chicos, pero sana libertad, la libertad que nos da Cristo.